Hoy estamos en el festejo más importante, nosotros somos un grupo de 19 instituciones que somos todas de Avellaneda y bueno, todos los años armamos este evento, fiesta de las colectividades extranjeras, esta es la número 21, y venimos todas las instituciones para que todos conozcan nuestras costumbres, nuestras comidas y luego nuestras danzas también. Se integran, tenemos de Croacia, tenemos gente de Yugoslavia, tenemos de Paraguay, tenemos de Chile, o sea, de todos los países casi. Tenemos toda la logística, de parte de todo lo que es el apoyo de la fiesta, de parte de la Intendencia. Nosotros nos encargamos de organizar la fiesta, del jurado, de las reinas, de cada sociedad presentamos reina, elegimos hoy la reina de las instituciones extranjeras y es un momento muy bonito. Entre todos los vecinos de Avellaneda que cumplan ciertos requisitos, ser extranjero, no haber vuelto nunca a su país, o ser primera generación mayor de 55 años, entre todos los que se hayan anotado en las instituciones, va a sacar un bono y se pueden ganar un viaje a su país de nacimiento, con todos los gastos pagos. Ese es el broche y bueno, después terminaremos con fuegos artificiales. Realmente es una de las fiestas más importantes para nosotros, para toda la gente, porque casi todos tienen algo de inmigrantes acá. El año pasado ya hubo un ganador, tuvo la suerte en mi sociedad de ganar uno de los socios un viaje a Europa, auspiciado por la municipalidad. Viajaron a Montenegro, recorrieron toda la zona, un viaje inesperado, te imaginarás. Entonces, por suerte recibieron ese premio y fue una maravilla, una emoción para todas. Así que hoy, bueno, contaremos también con otra persona que gane ese premio, ¿no? Tan importante por todos nosotros.